Cuatro personas fueron detenidas robando un domicilio en Tonalá. Fue en el cruce de las calles Insurgentes y Moctezuma, en el fraccionamiento Pueblito del Sol. Ahí Ciudadano tenía retenida a una persona por intento de robo a casa habitación. De inmediato, los oficiales acudieron al lugar en donde se entrevistaron con la parte afectada. Les manifestó a los policías que momentos antes varios sujetos se habrían entrado a su domicilio a robar, por lo que se detuvo a Jessica N., de 26 años, Juan Antonio N., de 20 años, Joel e Iván Ernesto N., de 31 años. Cabe señalar que los ahora detenidos traían consigo un vehículo y en su interior las cosas robadas. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.